Se adelantan obras en la Biblioteca Ocabiga del municipio de Chía. Venimos realizando y desarrollando un contrato que corresponde al desarrollo del espacio alterno de la biblioteca. Ya va en aproximadamente un 40% de avance y el propósito es de aquí a más o menos dos meses estar entregando todo lo que corresponde a andenes, las plazoletas y todo lo que hace parte del parqueadero de lo que va a ser la biblioteca, el auditorio y su entorno. Por otro lado, estamos también desarrollando el proceso de contratación de la terminación del auditorio, obra que cuesta aproximadamente 7 mil millones de pesos. Ya tenemos los recursos, ya tenemos los diseños y los estudios que se dieron hacer para hacer esta licitación y ya está en proceso en la oficina de contratación para hacer la respectiva contratación.